La verdad que este León la está rompiendo en este torneo, tengo que decir en serio La verdad, se te ve muy suelto, se te ve muy cómodo Y bueno, hoy fue un partido duro también No paran de tener partidos durísimos ¿Vos qué opinás? Sí, la verdad que fue durísimo Creo que fuimos mucho mejores a Japón Pero no supimos concretar Y por eso sufrimos hasta el final Pero bueno, también es importante ganar en estas instancias decisivas Ellos jugaban el paso de los juegos Nosotros, si bien teníamos otra chance también Y queríamos cumplir el objetivo del año hoy Así que, a disfrutar, a descansar Y la verdad que el objetivo del año A partir de que sonó la corneta ya cambia Y es el sábado con Canadá Canadá, que también se le puso muy difícil En el primero de los partidos que jugaron Dos a uno fue Pero en un momento, a pesar de que Argentina era más ¿No se le dio? No, creo que fue un partido parecido al de hoy Quizás tuvimos muchísimas penetraciones Tuvimos córner Y no lo pudimos cerrar Así que estamos tranquilos por eso Gracias, Pedro Vamos, eh